Hola a todos, acá Nicolás Palacios y hoy se viene otro video de comparación entre Fintual, Soy Focus y Racional y con mi polera Tesla de la suerte que ya no me la saco nunca, no, así me la saco, tengo dos de diferentes colores pero me gustan mucho Primero, tuve hartos comentarios relacionados a algo de Racional y quiero dar muchos disclaimers para que entiendan bien una cosa A partir de ahí, yo no tengo relación con Racional a nivel de como, a nivel de empresa o de relaciones personales, amigos de los dueños y nada por el estilo Solo tengo esto, el link de referido, que a todo esto, si eres chileno, quiere ganar 10 lucas, créate una cuenta en Racional con mi link en la descripción Pero aparte de eso, de este link de referido, no tengo ninguna otra relación y yo siempre comparo esto de Fintual, Soy Focus y Racional y tratamos en esta comparación de buscar cuál es mejor Pero hay algo que me hicieron notar mis queridos seguidores en YouTube que tienen toda la razón Hubo dos, después lo vamos a ver acá, depósitos de mi link de referido que lo hicieron en la cuenta de comparación porque tenía que por defecto toda la plata le llegase a esa cuenta, lo vamos a ver después Y eso pudo haber influido en el número del monto absoluto Por lo tanto, de ahora en adelante, nos vamos a preocupar en fijarnos en la comparación porcentual de los fondos para saber cuál es mejor No podemos fijarnos en el número absoluto porque va a estar cegado por un shot de capital que me llegó que a todo esto cuando me llegó lo retiré instantáneamente pero pudo haber si influyó y si es que no influyó es bueno que de forma transparente sepan lo que pasó Así que con eso el pequeño disclaimer Vamos ahora a ver Fintual Por si acaso a mí me gustan todas, creo que todas son súper buenas, tienen sus pros y sus contras Hicimos un video con la comparación que la verdad me gustaba más racional por la personalización Creo que su mayor diferenciación respecto a Fintual y Soy Focus Fintual creo que es la que me gusta más en el sentido de lo sencilla que es Y Soy Focus es súper nueva Pero también me ha gustado, pero la verdad no sabría decir cuál me gusta más Así que vamos, lo importante, veamos los porcentajes Estoy acá en esta comparación que he ido depositando 100.000 pesos mes a mes No lo hice el mes pasado porque estaba pensando qué hacer Respecto a este problema que les dije Que en Racional tengo un shot grande de capital que lo saqué al tiro Pero que pudo haber influenciado Así que apenas Racional saque una funcionalidad que me dijeron que iban a sacar Que tiene Fintual Que te permite mover plata entre tus fondos Ahí partiré un fondo nuevo porque ahí va a ser súper fácil administrarlo todo sin tener este problema Sin embargo, ya solucioné esto cuando me llega plata de Racional Ahora me avisan y gracias a eso yo lo tiro Cambio mi regla de distribución, lo tiro a otro fondo para no manchar Y ahora en adelante, de hecho me acaban de depositar el link de referido Y ahora no manché la data Así que ya aprendí cómo solucionar el problema futuro Sin embargo, cuando tengan esa funcionalidad de poder mover entre tus fondos Que Fintual sí tiene Voy a partir una nueva comparación mes a mes Pero en vez de partir con 100.000 pesos Vamos a partir con lo que tengamos acá, que en este caso son 300 y algo Que vamos a partir con todos con lo mismo en otro caso Y lo vamos a ver Tenemos acá entonces el de Fintual Que el balance actual es de 326.000 pesos He ganado 26.000 pesos Lo que queda de un 11.9 en dos meses Acá sale dos meses, creo que está aproximado La verdad, son como tres La verdad, son tres El 23 cumple tres Y lo que es bueno La verdad, estamos hablando de más de un 3% al mes Considerando que, no sé, tu AFP probablemente en ese tiempo ha rentado menos del 1% O quizás dos o tres Acá estamos hablando de 11 Y lo UF ha subido un 0.98 Y acá, ups, mi carita está escondida Tenemos una proyección Y en función de esa proyección Uno puede creer como más o menos Que ha pasado de optimista a pesimista Y es súper bueno esto Pero esto es como si sigues depositando al mes 100.000 pesos por 35 años Vamos ahora a Soifocus Oh, se me cerró la sesión Ah, no, no se me cerró la sesión Algo que no me gustó de Soifocus Es que acá pueden ver cuánto he ganado 13.652 Pero en ningún lugar me muestra el porcentaje Me muestra el porcentaje mes a mes Más 6.6, menos 4.6 y más 5.2 Pero no me muestra como el absoluto Lo que complica la cosa Ahora lo calcule y era un 4,2 4.3% más o menos Entonces, en este caso Soifocus Me ha dado menos que Fintual Acuérdense que en Fintual Yo estoy en el fondo RISK NORIS 100% Que es el fondo más arriesgado En Soifocus estoy también en el más arriesgado Yo siempre he hablado De que recomiendo invertir En lo más arriesgado para el más largo plazo Estoy mirando hacia el lado Porque ahora estoy abriendo la aplicación de Racional Para mostrárselos ahora en mi pantalla Y por alguna razón no me muestra acá Así que vamos a cerrar eso Y abrirlo de nuevo Para poder mostrarle mi pantalla Para que ahora Si veamos lo que tenemos en la aplicación Por alguna razón Bueno, ellos no tienen la aplicación web Solo mobile Así que por eso tengo que pasar mi celular Para que lo veamos Acá tenemos Y estos son los picks Los dos picks que les dije Que uno lo retiró al tiro Y el otro al parecer Igual me moré un par de días Por eso se ve que se ha ganado mucho más Esto, 81.000 Pero ahora entienden que pasó Pero como les dije Lo importante es que nos fijemos En el porcentaje Que está acá Que es el 12,18 Que es muy, muy parecido a Fintual Los dos van por ahí De hecho ahí pueden ver un retiro Que no deberían verlo Pero no importa Ya lo vi Entonces Podemos ver De que hasta ahora Que llevamos poco tiempo Ojo Esta cosa Debemos juzgarla en el largo plazo Pero con el poco tiempo que tenemos Fintual y Soy Focus Están Perdón Fintual y Racional Están llevando la delantera Soy Focus está quedando Un poco más atrás Pero Hay que ver más tiempo Para ver qué pasa Todos los problemas Que tenemos de comparación Los vamos a solucionar Después Mi computador se quedó Medio lento Miren yo Movo mi mano Y se mueve más lento Pero no importa Lo vamos a dejar hasta acá Recuerda De que Como dato Fintual tiene El OITF Dark Invest En un muy 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 poco porcentaje Lamentablemente Pero los tiene Y como les dije Vamos a hacer una nueva comparación Cuando se pueda mover Entre fondos Y acuérdense de la invitación Que se pueden crear Una cuenta encapitaria Con mi link Que está abajo En la descripción Y creo que es mejor Que el que sacar el video Porque mi computador Está pegadísimo Mañana me llega Un computador nuevo Así que vamos a solucionar Todos estos problemas técnicos Pero si se crea Una cuenta encapitaria Van a poder entrar Con montos menores A los que suele Pedir La empresa Los que Las personas internacionales Pueden entrar Con 3000 dólares En vez de 5000 Y en pesos chilenos Para la mayoría De mi canal Que son la gran mayoría De chilenos Me equivoqué Página Pueden entrar Con Con 2 millones de pesos En vez de 5 Lo que es una tremenda Diferencia Acá pueden ver Los tipos de cuentas Ahora YouTube Te recomendar Arriba a mi izquierda Que sería a tu derecha El video que cree Que es más adecuado Para ti Y en el otro lado Te voy a mostrar una playlist Recuerda suscribirte Nos vemos En el siguiente video Chau chau